Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo reparar lo que es la maquinaria para subir vidrios en un vehículo en el cual presentó una falla y desde que empieza a subir lentamente se detiene a la mitad y hay que esperar un momento para volver a subir nuevamente el vidrio y aún así persiste en subir lentamente. En la mayoría de casos solamente es porque se ha dañado una resistencia térmica que lleva, como para que entiendan un poco mejor, es como un fusible que se corta media vez, que sirve para que no haga cortocircuito internamente el motor al presentar alguna falla del vidrio. En muchos casos o en muchos países es muy difícil conseguir lo que es el equivalente o el reemplazo para ellos. Ahí es donde nos toca reparar a nosotros la parte eléctrica de la máquina para subir vidrios. Lo que yo les podría decir es que no les voy a mostrar el desmonte de la maquinaria ya que en diferentes vehículos varía la forma en la que viene montada la maquinaria y ahí les tocará por su vehículo. Pero su fabricación es el 90% muy similar a en todas las marcas. O sea, Ford, Toyota, Nissan, todas las marcas. La fabricación interna del motor es igual y la falla siempre se presenta de igual manera. Deja de funcionar o a mitad de camino se detiene o simplemente sube muy muy lento. Así de que les mostraré cómo desmontarlo, perdón, les mostraré cómo desarmarlo y realizar el proceso para que lo puedan volver a hacer funcionar. Así que procederemos al desarme y les mostraré cómo se hace este proceso. Así que lo primero que haremos será quitar estos tornillos que van en esta parte de aquí y quitaremos la masa. Retirado ya con mucho cuidado, quitaremos esta parte de aquí hacia arriba ya que tiene una masa y la quitaremos con mucho cuidado. Como verán, aparentemente no tiene daño lo que es la masa. Podemos observar también la parte de los carbones que tiene desgaste pero no es realmente el problema. El problema que este tenía era que no daba ningún movimiento aunque se hubiera hecho con una línea directa de la batería. Lo que nos está produciendo este problema es esta termoresistencia que va en esta parte de aquí y lo único que haremos será unirla. Retirada esta parte de aquí, lo que haremos será una cortadura podemos hacerlo. Y pondremos unos puntos de soldadura para asegurar mucho mejor. Como pueden observar, pues ya colocamos un punto de soldadura y volveremos a armar nuevamente. Hemos finalizado el mantenimiento. Por cuestiones de estética a mí me gusta dejar la pieza limpia ya que no influye en su funcionamiento. Pero se ve uno estéticamente mucho mejor. Estaré mostrando procesos siempre en lo que es la área de electricidad automotriz. Estaré subiendo videos continuamente así de que recuerden. Estaremos haciendo procesos de limpieza de inyectores. Muchas cosas las cuales a ustedes les puede servir en su vehículo. Cualquier duda o consulta que tengan pueden ponerla en los comentarios. Y el único requisito para que yo les responda es que estén suscritos al canal. Así de que será la brevedad posible ya que la mayoría de problemas nosotros se nos presentan en los momentos que menos pensamos. Así que pendientes. Hasta la próxima.